Y como cada martes ya estamos con este espacio que hemos denominado agroecología y que tiene que ver con el diseño, el desarrollo de sistemas agrícolas sostenibles. Hoy vamos a estar haciendo hincapié en la agricultura periurbana, con lo cual nos invita el ingeniero agrónomo Claudio Demo. ¿Qué tal Claudio? Ya habíamos abordado este tema. Habíamos contado algo acerca de ese encuentro que organizó el ingeniero agrónomo de la provincia de Córdoba en la ciudad de Córdoba, donde se discutían justamente esto, qué se hace en los periurbanos. Decíamos en ese momento que alrededor de 30 municipios de la provincia ya tienen dictado normas de que no se puede usar agroquímicos a menos de 500, 600, 1000, 1500 metros del pueblo como zona de amortiguación. Y ahora justamente en Río Cuarto, el Observatorio de Cuestiones Ambientales de la Defensoría del Pueblo planteó en una nota periodística que estarían tratando de discutir una norma semejante para la ciudad de Río Cuarto. ¿Todavía no existe entonces el égido de Río Cuarto? Exacto. Lo que se aplica en Río Cuarto es la ley provincial, que la ley provincial tiene cero restricción de distancias. Es decir, hay algunas restricciones de tipos de productos, inspección de máquinas, carne de chofer de máquina, recetas fitosanitarias, pero tiene restricción de distancia. O sea que es un tema que todavía está en debate, está en discusión. Sabemos que hace muchos años que los ciudadanos que están justamente en la periferia, en el límite entre el campo y la ciudad, vienen haciendo reclamos de diferente índole respecto de las pulverizaciones, los rociados con agrotóxicos. Es que nuestra zona es muy sensible para la utilización de agroquímicos, dado los vientos que hay. Entonces hay que ser más que cuidadoso y más que astuto en los momentos oportunos para que no haya deriva. Entonces siempre hay algún problema. Es muy difícil que no lo haya. ¿Cuál sería entonces la instancia legal en la que se encuentra Río Cuarto? No, nada. Lo único que hay es una propuesta de discutir una área de amortiguación. En realidad hoy ya nadie discute la necesidad de una área de amortiguación. Lo que pasa es que los usuarios hablan de 30 metros y los más defensores del ambiente hablan de 1.500, 2.000 metros. Pero bueno, yo creo que es discutible porque en realidad si uno deja 3.000 metros de área no usada con químicos, pero después de los 3.000 metros se hace mal, también contamina. O sea que no cambia. De hecho, uno ve el centro de Río Cuarto, la plaza, y va a haber plantas que tienen deformación de la hoja, que tiene que ver con una herbicida famosa que es el 24D. ¿Y qué distancia hay desde la plaza? La periferia de la ciudad, 3, 4, 5 kilómetros. Y sin embargo llega, la deriva llega, de ese químico en particular que ahora fue prohibido en la época estival, pero con poco control. O sea que la población que está siendo afectada no es solo la de la periferia. No, de ninguna manera. Toda la comunidad de Río Cuarto, en este caso, concreto, particular, está siendo afectada. Con ese tipo de herbicida que se llama el 24D, que es realmente, aparte es una herbicida muy, muy fuerte, porque causa deformaciones. Es una herbicida que se usó en la Segunda Guerra Mundial. O sea que es una cosa antiquísima, pero que en realidad nunca se inventó nada para sustituirlo. Entonces sigue usando esa cosa peligrosa. Se prohibió el uso ahora de octubre a abril, creo, pero de todas maneras, ya digo, el control es pobre. O sea que, el control es pobre. Y si, yo recuerdo una persona que se dedicaba a la pulverización en avión, y me decía que una vez, en un accidente que tuvo, que él no lo imaginaba así, a cinco kilómetros, afectó un cultivo por el viento, por la deriva. Y aparte un tipo sumamente cuidadoso. Pero bueno, la cuestión es que... ¿Cuál tendría que ser entonces la distancia en kilómetros para no ser afectados? No, a ver, yo si me dicen qué opino yo, yo pienso que con 400, 500 metros bien manejado, y a partir de ahí un perfecto manejo, no habría problemas. Lo que pasa es que hay que garantizar el perfecto manejo, ¿no? Que eso es siempre lo difícil. En realidad, por ahí la gente sigue usándolo mal. De hecho, no quiere decir que los agroquímicos estén usados enteramente mal, pero siempre hay a lo mejor un 5, un 10% de los usuarios que lo usan en condiciones inadecuadas. Claudio, vos que estás en este tema de hace mucho tiempo, ¿se ha instalado la posibilidad del debate, de generar una discusión en torno de cuál sería la distancia entre el límite de la ciudad y del campo? ¿Cuál es el tiempo que lleva legislar al respecto? Y depende de la fuerza de los que sostengan cada posición. ¿Hay presión en este momento por parte de los organismos que están trabajando al respecto? Sí, o sea, yo creo que hay posiciones honestas. Estoy hablando de Río Cuarto, concretamente. Yo creo que hay posiciones honestas de los dos lados, pero hay honestidad por ahí que desconocen el problema, o sea, como que no lo hacen a sabiendas de que puede ser un problema. Pero creen que es inocuo, entonces, bueno, si es inocuo, ¿qué problema hay? Pero yo digo, bueno, pongan a su hijo al costado de la fumigación a ver si lo hacen, que después eso se complica. Bueno, pero decía, hay una coyuntura muy buena, histórica, en la provincia de Córdoba, aunque sea mala para otras cosas, que para esto va a servir. Es decir, la soja ha perdido su valor exorbitante respecto a otras épocas. Entonces, como que hay otros cultivos que pueden llegarse, otras actividades que podrían llegarse a hacer. Digo esto porque cuando uno habla de agroecología, hay como diferentes grados de dificultad. La ganadería es lo más fácil de todo. Cuando uno hace vacas, sea vaca de cría, vaca de tambo, para leche, la dificultad es ínfima. O sea, hacer agroecología con vaca de tambo es muy sencillo. Y hoy se da una coyuntura de una crisis gravísima láctea, donde se están fundiendo las empresas hiperconcentradas de 20 años de neoliberalismo. Entonces, como que la leche o todos los productos lácteos va a ser en el breve plazo una cosa costosísima, porque no hay. O sea, se fundieron todos los tambos, se funden las empresas. Entonces, instalar en los periurbanos tambos que abastezcan a las propias ciudades sería un... Esta sería la coyuntura beneficiosa, digamos. Exacto. Esa es una coyuntura. La otra es que hoy un litro de leche, uno se pregunta por qué un litro de leche vale 5, 6 veces o 10 veces más que lo que se le pagan a un tambero. Lo que pasa es que hoy todo el litro de leche que tomamos recorre 1.000 kilómetros antes de llegar al recuerto. Es decir, sale de aquí cerquita, hace 500 kilómetros de Buenos Aires y vuelve 500 kilómetros. Entonces, un sachet de leche tiene la mitad del costo de transporte. Claro, es un combustible que se usa para transportar. Exacto. Es un absurdo ecológico. En cambio, si hubiera una producción de láctea periférica a la ciudad, se podría abaratar muchísimo el costo de la leche y la calidad, todo. Hay otra coyuntura que los impuestos a la tierra de la provincia de Córdoba se han hecho excesivamente caros. Y por primera vez en 15 años, al ser tan caros los impuestos, el gobierno tiene la posibilidad de hacer política reduciendo impuestos a quien tomen ciertas y determinadas actitudes. Hasta ahora hay una idea de hacerlo a quien haga buenas prácticas agrícolas, que son los usuarios que dicen que lo van a hacer bien. O sea, hay como una suerte de incentivos. Pero por otro lado, está esto que se ha perdido en todos los pueblos, ciudades de nuestro país. Es decir, en nuestro país no existe más lo público. Lo único público son las calles. El resto, es decir, en Europa sigue existiendo el bosque público. En muchos lugares del mundo existe la forestación pública, donde una gente que está muerta de frío puede ir a recoger la leña que se cayó y calentarse y no morirse de frío. Hoy una gente que no tiene con qué calentarse en Río Cuarto tiene que salir a caminar por las calles o no tiene posibilidad de conseguir leña. Es decir, ¿qué pasa? Hay una ley provincial vieja que por cada hectárea forestada no pagás impuesto por 5. Vos forestás una hectárea y no pagás impuesto de 5. Entonces, es un incentivo económico para toda la periurbana forestar y hacer agroecología. Después de la forestación, entonces, con este no pago de impuestos, se subsidia fuertemente una producción alternativa que puede ser la láctea. Que es sencillo, agroecológicamente es sencillo hacerla. Un beneficio económico que directa o indirectamente está beneficiando al planeta, la vida del planeta. Y acá concretito al vecino. Es decir, un vecino que tenga 200 metros de ancho de bosque nativo y después de eso tenga 300 metros de pastizales con vaca de leche, es otro paisaje, es otro escenario, es otra salud. A tu criterio, Claudio, ¿cuál sería la agricultura periurbana ideal? A ver, yo digo, con esto del grado de dificultad, ¿no? Todo lo que es ganadería, forestal, frutal, es más sencillo. Lo difícil es la agricultura pura. Por ejemplo, los horticultores, si los horticultores tuvieran que ser orgánico, es una complejidad. Digo, no veríamos esas acelgas de un metro de grande, verdes impecables, perfectas, porque eso tiene mucho agroquímico arriba. Se tendría que cambiar también el consumidor, consumir una acelga más pequeña, que tenga algunos agujeritos. O sea, otro, otro... Digo, pero bueno... Pero estaríamos accediendo a una verdura orgánica. Sana. Pero lo que pasa es que hoy a la gente le importa más el tamaño y lo bonito que la sanidad. Porque es sanidad, no es sabor siquiera. O sea, es sanidad, porque por bien que se hagan los controles, hay siempre errores o mal uso, y entonces cada tanto te comes una lechuga con agroquímicos. Claro. Por más que no... Porque no es sencillo cumplir los... Yo digo la contradicción. Si un productor lleva una lechuga al mercado que tiene pulgones, esa no la quiere comer a nadie. Entonces hay que sí o sí tratarlo con insecticida. Y llevar insecticida después, le llevan la lechuga hermosa, pero que fue tratada con insecticida no hace mucho. Entonces digo, bueno, sí se puede hacer horticultura orgánica en toda esta zona. Los consumidores van a tener que adaptarse a un producto distinto, sano y no tan bonito. Claro. Y la gente va a tener, y más cara, porque una de las ventajas de la agricultura Revolución Verde es que abarataron los costos a costas de sustituir mano de obra por químicos. Es decir, hoy una acelga Revolución Verde tiene la mitad de horas de trabajo que una acelga orgánica. Porque en lo orgánico hay que resolver todo a mano. O sea, la gente tiene que trabajar, es mucho más esforzado, pero bueno, creo que se justifica. Entonces, por ahí, bueno, si uno va a una góndola y ve una acelga Revolución Verde a un precio y ve una orgánica al doble y lleva la bonita barata. Pero en realidad ahí, yo digo, siempre decimos, en realidad el precio en góndola es menor. Pero cuando uno le suma todos los costos, también hay que sumarle los hospitales con la atención de cáncer. Entonces, los remedios también hay que sumárselo a la acelga barata. Es decir, hay muchos costos que esa acelga no les paga. Y bueno, cuando uno hace orgánico, el precio en góndola va a ser más alto. Pero el precio completo del producto es más barato. De ahí, yo le sumaría a esto, Claudio, la necesidad de alfabetizar en torno, específicamente de reconocer la diferencia entre una agricultura agroecológica y una que no lo es. Sí, o sea, uno lo que ve es que la gente va tomando conciencia, pero también los bolsillos no alcanzan para financiar una agricultura distinta. Es decir, porque el consumidor también ha puesto en la góndola y si los productos son orgánicos y se pagan a su verdadero precio, llevan mucho menos cantidad que la otra contaminante. Y total, los tratamientos de cáncer no se ven ahí. Es otro circuito. Pero socialmente, la sociedad, el país, paga enfermedades que derivan de productos fabricados en condiciones no sanitariamente adecuadas. Claudio, muchísimas gracias una vez más por este aporte. No, gracias a ustedes por la invitación. La semana próxima, un martes, vamos a estar otra vez con Agroecología.